Al noroeste de Hidalgo, casi colindando con el estado de Querétaro, se encuentra Simapán, un pueblo mágico y minero que alberga, además de bonitos paisajes y una gran presa, la planta de producción de Mapey, México. Hoy les daremos un recorrido para que la conozcan junto a nosotros. Quédense hasta el final si quieren conocer todo lo que sucede allí dentro. Mi nombre es Bernardino Pérez Álvarez, soy trabajador y operario de aquí de la planta de Simapán, planta de Mapey, en México. Mi lugar de ocupación es la logística, supervisor de logística, y estaré haciendo un recorrido por la planta para que ustedes la conozcan y tengan la visión de lo que hacemos aquí en Mapey, México. Ya estamos afuera de la planta, justo, justo afuera, y no sé si logran percibirme. Voy a cayer un momento para que vean la cantidad de ruido que hay. Es prácticamente imperceptible lo que se escucha. Son camiones, pero no se escucha absolutamente nada de ruido, como si no estuvieran haciendo nada dentro. Ya veremos una vez que entremos qué tal. Por este lugar vamos a encontrarnos con el acceso principal, que es donde ingresa todo el personal de operación, y también es el ingreso de transportes que nos suministran materias primas. Un transporte se posiciona en esta báscula para hacer el registro de su unidad, tanto los datos del operador como del transporte, destino y capacidad de carga. Una vez registrado el transporte, pasa a hacer la posición en cajón de espera. Si el transporte es suministro de materia prima, tiene que pasar por un punto de seguridad, que es la toma de muestra, para ser evaluada por el Departamento de Control de Calidad. Con MAPEI tenemos seis años. En junio de este año cumplimos seis años que se estableció MAPEI aquí en Simapan. Hemos recorrido junto con ellos toda esta parte desde la instalación de la empresa, desde la construcción de la planta, y ha sido una empresa que ha venido a dar un parteaguas en la localidad. Y el impacto tanto social como una fuente de empleo dentro de Simapan ha sido de mucho beneficio. Ha sido un ejemplo a seguir, tanto en sus procedimientos, como en sus lineamientos de seguridad, en la ampliación del personal, capacitación al personal, tener unas prestaciones mucho mejor que cualquier otra empresa ubicada aquí en la localidad. Ingresando más al área de logística y de cajones de transporte, vamos a visualizar la parte de almacenamiento de lo que es una materia prima tan importante para nosotros, que es el carbonato de calcio, que nos están suministrando localmente. Son proveedores locales. Dentro del municipio hay algunas empresas mineras. Esto también es parte del ramo minero, porque la materia prima, que es el carbonato, es de extracción local. Estratégicamente, MAPEI establecido en Simapan es eso, tener la materia prima de mayor porcentaje en la fórmula de nuestros productos, porque tenemos la cercanía de la materia prima. Tenemos un stock suficiente para cubrir nuestra demanda durante varios meses dentro de la localidad. En este momento estamos en el área de molienda, de trituración de la piedra calcita. El proceso de la molienda es la recepción de la piedra calcita, de los mancos ubicados en la localía. Una trituración en la quebradora, poder obtener una reducción del tamaño. Después pasa a una molienda secundaria, en la cual la partícula se hace mucho más fina. Elevamos el producto y hacemos una clasificación de las granulometrías para obtener la materia prima, que sería la primordial para nuestros requerimientos y adecinos. Este es un extractor de polvos, el cual está haciendo la extracción del área de molienda. Para nosotros es importante tener un medio ambiente limpio, en el cual, con esta estructura que tenemos ubicada, estamos emitiendo la menor cantidad posible de generación de polvo a la atmósfera. Este es el área en donde hay más ruido, o se percibe más ruido, y aún así me pueden escuchar sin problema. Estamos a escasos 50 metros de la entrada, en donde grabé el clip anterior. No es tanto ruido, y eso me encanta, porque no hay contaminación auditiva en el ambiente, además de los filtros del polvo, que ya Bernadino nos comentaba. Está buenísimo. Tenemos un compromiso con el medio ambiente, en no generar emisiones a la atmósfera, en no generar ruido a los vecinos. Tenemos aquí vecinos que estamos en constante comunicación con ellos, para poder obtener, tanto para ellos, un beneficio, como para que la empresa esté laburando de una manera social, responsablemente. Podemos visualizar el posicionamiento de una unidad que está siendo embarcada, es una exportación a Centroamérica. Por lo regular exportamos a parte de Centroamérica, como lo es Panamá, Colombia, Argentina, Surinam, Perú, y algunos otros países de Centroamérica. Ve nada más, esta es la báscula que pesa el tonelaje de los camiones que se van, y también la que entra, súper. MAPEI, a nivel internacional, lleva más de 80 años en el mercado. Tiene un posicionamiento en Europa muy, muy marcado. En la parte de Estados Unidos tiene muchas plantas de fabricación. En la parte de Latinoamérica es donde estamos abriendo el camino para tener posicionamiento de la marca, brindarle al consumidor una gran variedad de soluciones para su construcción, para sus obras, y eso es lo que está haciendo el éxito de MAPEI. Estamos ahora en el área de envasado de la línea de Queracolor. Esto es una boquilla para todo lo que son pisos. Manejamos diferentes colores, presentaciones de 5 y de 2 kilos. Dentro de esta área producimos impermeabilizantes, pastas, la famosa pasta Redimix de MAPEI, impermeabilizantes Aqua Flex, y también producimos un aditivo para fraguado rápido de concreto. Como podemos observar, el día de hoy estamos produciendo Redimix Cubeta de 28 kilogramos. Ahora estamos con Edir, ¿verdad? Edir, sí. ¿Cómo estás, Edir? Muy bien. ¿Cuál es tu desempeño principal aquí en la empresa? Soy el oficial de producción. Hacemos aditivos, hacemos impermeabilizantes, Redimix, y hay que estar moviendo constantemente varias cosas, varias materias primas. Por eso es que estamos en constante movimiento. ¿Tú eres de aquí de Cismapac? Sí. ¿Y qué tal? Desde que empezaste a laboral, ¿cómo ves el cambio que ha habido localmente? No, sí, sí ha habido muchos cambios. Tan solo en la planta, que ya ha cambiado muchísimo. El ambiente laboral, por ejemplo, antes estábamos en otras áreas de ese lado de allá, ahora estamos aquí, una mejor área de trabajo. Ah, bien. Muchísimas gracias, Edir. Sí, de qué. También estamos produciendo Maveplase de RP190 el día de hoy y la planta de líquidos de Cismapán, en base a la demanda de nuestros productos, es como planeamos nuestra producción. Ahora estarán visualizando la parte de lo que es nuestro almacenamiento, nuestro espacio de almacenamiento, donde contaremos con diferentes baterías de rack para albergar materias primas y producto terminado. Estoy impresionado con la cantidad de productos que veo aquí. Berna, no sé si tú me puedas apoyar con el dato, ¿sabes cuántos productos se están produciendo aquí, valga la redundancia? Estamos produciendo alrededor de 70 productos, entre adhesivos, recubrimientos, productos para concreto, imprimerizantes, pastas. Bien, aquí está el Ultraflex 2. Ya tenemos video de este, así que vayan a verlo. Ahora tenemos en esta parte a Rigoberto, que es el controlador de la producción de polvos, en la cual desde este sitio está controlando todo el proceso, desde adición de materias primas, mezclado y embajado. En este momento estamos viendo un proceso de empacado, de un producto de adhesivo. Dentro del proceso de producción tenemos el control de calidad, tanto calidad de producto como el peso correcto de los embajos. Estamos viendo ahorita que están en el proceso de pesado. Individualmente cada saco es pesado, que esté dentro de la normativa de peso. Si alguno lo detecta con peso irregular, ya sea menor o mayor, se descarta el saco y se pasa a una rampa de recado. En esta línea tenemos el área automatizada del paletizado, donde vemos claramente cómo de manera automática se está formando una tarima para ya posteriormente llevarla al almacén. En este lado tenemos una paletizadora automática. Por el momento estamos paletizando en una área de manera manual, ya que estamos en el proceso del cambio del rollo de esta máquina de acá. Por esta máquina pasan las tarimas que se están paletizando, recorren toda la banda y llegan hasta este extremo, donde ya el montacargas las toma para posteriormente llevarlas al almacén. En este momento lo que estamos haciendo es paletizando en esta área. Las tomamos en esta banda y la dejamos en esta paletizadora que tenemos de este lado de acá. Esto está muy bueno porque no se quedan sin producción, es decir, si van a hacer el cambio, no paran la producción. Correcto, esta es una producción en serie, para que todo desde el momento que sale el bulto de las ensacadoras hasta la llegada del paletizado, hasta que ya normalmente las llevamos a almacenar al área correspondiente, que es en el almacén. Esto habla de la combinación perfecta entre la tecnología, que ahora van a hacer el cambio en un momento más, pero también toda la banda que está aquí trabajando, por esto no para. Es decir, aunque por ahora la máquina esté para mantenimiento o cambio, podamos seguir teniendo el producto, gracias a la mano de obra de toda la gente de aquí. ¡Qué chido! Obviamente, amigos, todas las plantas tienen sus oficinas. Aquí tenemos recursos humanos y allá tenemos todas las oficinas de operaciones. Que tal vez para muchos digan, no, son oficinas, sí, pero es parte importante del buen funcionamiento de una planta. Obviamente el manejo de una planta y la producción de tantos productos requiere de logística y precisamente estamos en esta área, en la de logística, porque yo sí tengo un chorro de dudas. Y aquí estamos con el buen Raúl, que nos va a platicar un poquito cómo es todo este procedimiento de embarque y de preparación. Aquí atendemos todas aquellas requisiciones que nos hacen llegar las diferentes áreas, tanto de producción para el abastecimiento de las materias primas, como de los requerimientos hacia tener una orden de venta. Se almacena, se hace todo este procedimiento, se programa su envío, es toda esa logística de transporte y hasta el seguimiento para poder cumplir con los requerimientos que un cliente nos hace. Es lo que aquí interactuamos. Dentro de esta área hay otros compañeros, servicio a clientes, tráfico y producción, como te mencionaba. Y por supuesto que la fabricación de todos estos productos requieren de un control de calidad. Vamos a conocer cómo es el de aquí. Estamos presentes ahorita en el laboratorio. En el laboratorio trabajamos cuatro personas, tres analistas y yo como responsable. Contamos con equipos estandarizados y de alta tecnología para cumplir con parámetros internacionales y normas nacionales. Tenemos varios equipos donde hacemos pruebas a la gama de productos que nosotros manejamos. Toda la línea de impermeabilizantes, adhesivos cementicios, impermeabilizantes cementicios y toda la línea de acabados para muros. Nosotros como control de calidad tenemos que asegurar que nuestros productos cumplan con parámetros. Tenemos especificaciones que cumplir y son de los más altos estándares. MAPEI de México, mediante este laboratorio, te garantiza que los productos que nosotros estamos fabricando salgan con la mejor alta calidad para satisfacer al cliente. Me quiero enfocar específicamente en los adhesivos cementicios para cerámica. Y es que en el rubro en el que estoy, a veces hacemos videos de cómo instalar cerámica, etc. Y tenemos un dilema y espero que ahora tú nos puedas ayudar. Hay instaladores que todavía se aferran mucho a utilizar cemento. Tú nos puedes platicar ya desde esta parte, desde el punto de vista de alguien que hace este análisis, el control de calidad. ¿Cuál es la diferencia tangible entre un adhesivo adecuado para una cerámica y utilizar el cemento? Como tú bien lo comentas, se ha venido migrando ya a los adhesivos modificados al uso del cemento. Es tangible en varias propiedades. Uno, los tiempos de secado, la adherencia que te da un producto de base cemento o un adhesivo modificado, tiempos de fraguado, trabajabilidades, adherencias, incluso para el maestro albañil o los instaladores, en este caso, profesionales. La diferencia muy, muy, muy notable es cuánto tiempo tú tienes en instalar y el tiempo de acuerdo al adhesivo modificado para que te dé el tiempo de tú trabajar en la obra. Lo que le llaman tiempo en bote, ¿no? El tiempo de vida en bote. El tiempo en bote es una de las propiedades. Si comparamos un adhesivo cementicio modificado con un adhesivo solamente puro cemento, arena, son grandes las diferencias. ¿Y qué tipo de pruebas se le hacen a un adhesivo, por ejemplo, para cerámicos? En el laboratorio tenemos la prueba de viscosidades. ¿Viscosidad? Tenemos que tener una viscosidad. Debemos de cumplir con la propiedad de adherencia o humectabilidad. ¿Qué tanto una cerámica, después de un cierto tiempo, tiene un poder cubriente entre el sustrato y la cerámica? Las resistencias a la tensión es importante. La resistencia al calor, inmersión en agua, en condiciones estándares. Todos esos tipos de pruebas nosotros las realizamos. ¿Y ahorita qué están haciendo? Ahorita los venimos a interrumpir justamente. Cuéntanos qué es lo que están haciendo por acá. Tenemos un adhesivo, en este caso es un MAP-Z, es un adhesivo C1. Estamos haciendo las pruebas de adherencia o humectabilidad que te comentaba. Este adhesivo tiene una especificación que ya los 15 minutos tiene que cumplir más del 50% de adherencia sobre la pieza cerámica. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una pieza cerámica de alta absorción de agua. ¿Es de alta absorción? Sí. Es de alta absorción. Tenemos la pesa a 20 N. ¿20 N? Y nosotros las colocamos, lo vamos a hacer de manera gráfica. Colocamos, ponemos sobre la cerámica un tiempo determinado y hacemos el despegue y comparamos la adherencia. Ok. ¿Qué es lo correcto? ¿Debe de salir manchado? La norma te dice que tiene que cumplir al tiempo, dependiendo del adhesivo, tiene que cumplir un cierto porcentaje de adherencia. Yo tengo una ayuda visual donde puedo ver el porcentaje donde cumplo con eso. Ah, ya entendí. Básicamente, lo que estás midiendo es que si después de los 10 o 15 minutos ya no se mancha, por así decirlo, digamos que estaría debajo del control de calidad, estaría fuera. Si tu producto dice que se adhiere en los primeros 10 minutos y pasan 15 y aún así se mancha, quiere decir que está por encima de la norma. Exactamente. Y de ahí te vas a... Ah, muy bien, muy bien. Sería lo... Ese es legal. Esta es una de las pruebas que haces aquí. Esta es la prueba de aumentabilidad. En este caso tenemos el equipo para la resistencia a la tensión que te comentaba. Es un equipo manual donde tú colocas el adhesivo y a cierto tiempo haces el despegue. ¿Ya seco? Ya seco. Ok, tú pegas el cerámico a alguna superficie o no. Sí, pues te lo voy a comentar. Ahora le vas. Hacemos lo siguiente. Colocamos el adhesivo. Ponemos el tiempo necesario. Lo voy a hacer nada más gráficamente para que no... Para que... Para que se comprenda mejor. Se comprenda mejor. Después, en este... Sobre esta superficie, sobre esta... Sobre la cerámica le coloco un adhesivo o un pegamento para que yo pueda colocar una pieza de metal. Ah, ok. Como un epóxico. Un epóxico. Un epóxico. Le coloco una pieza de metal dependiendo la prueba que vaya a someter sobre inmersión en agua, sobre calor. A los 28 días yo dejo mis muestras y a los 28 días hago la muestra de despegue. Ah, y ya tú con eso mides cuál es la resistencia que tiene lo que decías, ¿no? La resistencia mecánica aún con las condiciones ambientales, por así decirlo. Podemos... Te podemos decir que el laboratorio cuenta con temperatura y humedad controlada. Ok. Todas las pruebas se hacen a una misma humedad y a una misma temperatura. Lleva, truene, relampaguee. Las pruebas son representativas porque no hay variaciones de temperatura ni humedad. Ven, aquí está lo que les decía antes de que me vaya del laboratorio. 14 minutos. Este es el mapecet gris que es para alta absorción y todavía después de 15 minutos se me sigue manchando el dedo. O sea que está todavía apto para pegar. Acabamos de despegar este y todavía se sigue adhiriendo sin problemas. Estas son las pruebas que se hacen aquí. Me encanta. Pues ahí estuvo amigos el recorrido por la planta de Mapei aquí en Simapán. Muchísimas gracias Berna por este recorrido. La verdad es que yo estoy impresionado de lo que se pueda producir y lo eficiente que es donde en este espacio porque lo vemos desde afuera y tal vez se ve algo pequeño no se escucha el ruido estamos afuera no se escucha el ruido eso me impresiona y todo lo que producen allá adentro. Claro que sí digo muchas gracias por la visita por mostrarles a ustedes y a la audiencia lo que es Mapei. Mapei es una empresa comprometida con el medio ambiente comprometida con nosotros como colaboradores y ser socios mundiales de la construcción. Pues ahí está amigos quienes vean este video ya saben que lo que siempre les he dicho siempre hay una opción más en el mercado ahora Mapei está abriendo no nada más el conocimiento hacia ustedes y de sus productos sino las puertas de cómo se hace para que ustedes vean el detrás de todo esto que estamos teniendo acceso pues a la hora de instalar a la hora de crear de fabricar etcétera con este tipo de productos muchísimas gracias por el tour y ahí está ¡Gracias!